Sabes que es? Rana Conejo Cerdo Búho Búho, ya no hay Palomo Pingüino Un pingüino Japón con jamón Hola a todos, esto es Japón con jamón Hoy vamos a comer nuestra Pikachu Pero antes tenemos que producir, preparar, cocinar Vamos a hacer ovento de Pikachu Ovento es una caja de comida que puedes cocinar en casa y después puedes llevar al trabajo, a la oficina, a la escuela, lo que sea O también ovento puedes comprar en un supermercado o los conbini, también se llama ovento Toda esta parte es para ovento, para llevar Pero hace 20 años más o menos empezaron a hacer ovento de personajes de anime Eso se llama carabén Pero mi madre cuando yo era niña hacía ovento que onigiri con lazo o salchicha con la forma de pulpo También la manzana con la forma de conejito El motivo de hacer este tipo de ovento cada vez ovento decorado es para que los niños comieran verduras o algo que no les gusta O pueden comer más divertido, ¿no? Así... ¡Ah, qué bien! ¡Mira el tomate qué bonito! ¡Tiene cara! Pero mi madre siempre metía el tomate pequeño Pero cuando volví a casa tenía como así... ¡Ah! Otra vez no comí el tomate pequeño porque no me gustaba Para preparar este tipo de oventos pues como es normal vamos a necesitar los ingredientes, la comida y tal Pero también vamos a utilizar unos moldes, los tengo por aquí Un par de ellos que algunos cuestan 100 yenes o así Y sirven para cortar las partes así más meticulosas, ¿no? Para decorar los personajes y que uno pues a mano no quedaría perfectamente Y bueno, es lo que hay Creo que también en muchos países se pueden conseguir... No lo sé, esto creo que no es solamente algo japonés, ¿no Yuko? Esto se vende en todas partes, quizás no esto es justo pero unos similares Yo creo que en vuestros países se venden para hacer galletas, ¿no? Eso creo que se sirve Yo cuando compré este molde tenía el libro para hacer un evento kawaii ¡Mira! León, conejito... ¡Oh! Oso Los ingredientes para hacer Pikachu son... Arroz, huevos, alga seca, queso en lonchas, zanahoria Y ya está Si vosotros tenéis algo de Pikachu en casa, yo saqué desde internet y lo imprimé Vamos a dibujar con papel de horno Dibujar las líneas ¿Has visto que bien dibujo? Ya soy mangaka, ¿eh? He dibujado dos veces Uno vamos a utilizar para cortar después alga o la nariz, esas cosas Y uno vamos a tener al lado del evento y vamos a decorar bien Vamos fijándonos Voy a cortar Pikachu Así hay que recortar Ahora vamos a hacer la tortilla Y primero vamos a romper huevos Entonces, rompe huevos eh jajaja ¿Tu? ¿Esto de aquí? ¡Sí, grada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucho guay! ¿Tú puedes? Yo puedo tocar una mano, ¿eh? Para que salga bien hay que batirlo muy bien, 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 mezclarlo muy bien Si no mezcla bien sale como Pikachu la cara con... Si podéis colar con esto, mejor Con papel mejor echar aceite Y ahora vamos a hacer la tortilla muy fina, eh Parece como un papel, ¿no? Tenemos que hacer dos, eh, uno para la cara y uno para la oreja ¡Ah! ¡Muy bien! Perfecto Con esto voy a cortar las orejas y voy a elegir una parte que está todo bien Voy a cortar con mi cuchito chiquitito Esta parte si que requiere un poquito más de paciencia, un poquito más de precisión Pero yo creo que los rompehuevos no tendríamos problema para cortar esto Porque, bueno, estamos rompiendo un huevo, literalmente Mira, así tiene que quedar Recordar el dibujo Otra vez vamos a utilizar Tenemos que cortar punta de las orejas Ahora vamos a cortar algas con la forma de las puntas de las orejas Ahora vamos a cortar los ojos también Más o menos así tiene que quedar Ahora vamos a cortar con el molde la nariz y la parte de la boca Pero si no tenéis molde, podéis cortar igual que los ojos, las orejas y podéis cortar en mano, eh Ahora vamos a meterlo aquí y pulsar Ah, así sale Sí Yo pensaba que salía la cara así entera, ¿sabes? Pero sale cada parte, ¿no? Claro Y ya tenemos detalles Pero no olvides Mejillas Ahora vamos a utilizar este molde Es perfecto de aquí Ponemos la rodaja de la zanahoria y ponemos morde y cortamos Ahora queso de lonchas A mí me cuesta mucho y para las orejas Orejas no, los ojos Vosotros si no tenéis molde yo creo que puedes sustituir Puedes sustituir con una pajita de papel Corta así He podido Pero voy a utilizar el molde porque he comprado Sí, igual, eh Qué bien Ahora vamos a preparar la cara de Pikachu con arroz Vamos a hacer onigiri ¡Po! Más o menos Vamos a hacer más o menos igual Ahora envolvemos el arroz con la tortilla de antes Si sobra tortilla la cortamos sin que nadie se entere Más o menos, ¿no? Bien, ¿no? Hemos utilizado plástico pero vamos a quitar después, eh Plástico no puede comer Ahora vamos a hacer otro onigiri con la forma de orejas Ahora ya tenemos todo entonces vamos a colocarlo bien Decoramos Si no ponemos bien la cara va a ser un Pikachu falsificado, ¿no? Picocha, ¿no? ¿Picocha? ¿Picochu? Batman vestido de amarillo Como tenemos huecos en el momento entonces para rellenar un poquito más vamos a poner otra comida, ensalada o carne, no sé, lo que tú quieras, ¿no? La verdad es que esto ya va según gustos de cada uno Este del vídeo incluso se podría utilizar como receta vegetariana, ¿no? A no ser que le pongamos luego algo ahí al final que se lo cargue pero se podría, eh La verdad es que está quedando muy bonito Y también tenemos otro molde para hacer onigiri chiquitito Ya veréis lo que vamos a hacer Palillos Palillos Hay Mirad aquí más Aquí más Como veis estamos fuera de casa y nos hemos traído los eventos que vaya tela para transportarlos porque claro, si los mueves un poco toda la decoración pues se mueve también porque no está pegada ¿Cómo se lo llevan los niños al colegio eso? Con el arroz Pega Estos huevos la forma es Doraemon y Doraimi-chan No se ve viendo No, porque es blanco Ay, que pena ¿Qué tal? ¿Cachu? ¿Está bien? Hemos hecho... ¿Cómo se dice este? Vora de... Pokéball Pokéball también Este Pokéball es huevo chiquitito y tomate chiquitito Este Pokéball es de queso roncha y varita de cangrejo Por último hay una serie aquí de animalitos kawaii de colores Estos colores se han hecho con unos polvos, ¿no? Son como un sobre con polvito que bueno pues... Furikake Mágicamente pues se mezcla con el arroz y se convierte en color Sí Está bien, pero hemos estado un montón de tiempo con el arroz ¿Tú sabes qué es? ¿Qué es? Rana Conejo Cerdo Búho Palomo ¡Pinguino! Y este entonces... No sé Panda Me da pena comerlos, ¿eh? Vamos a... Comer No te da mucha pena, ¿eh? Tadakimasu Vamos a comer el Pikachu Qué pena, ¿eh? Al final no hemos comprado ni el ketchup ni nada Queríamos echarle así la sangre, ¿sabes? Como si estuviera el Pikachu como sufriendo Se lo merece Oh shit, no No sabe a na Porque no tiene... Yo no haría nunca más que ahora ven No Con Onigiri con la forma de la cara sí está muy bien, pero como esto de diseñar como un dibujo de anime es muy, 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 muy... Trabajoso, ¿no? No merece la pena, ¿verdad? Está tanto tiempo en la cocina para después... Y esto los niños se lo llevan al cole, ¿no? Bueno, los eventos normales y corrientes sí, pero luego los quiaraben estos... Hay guardería que es prohibido hacer un quiaraben Mucha gente lo hace y una madre que no quiere hacer y entonces su hijo es como... Ah... Pobrecito, ¿no? ¿Por qué no hace mi madre quiaraben? ¿Y si, por ejemplo, es mi cumpleaños y llevo a clase un quiaraben muy grande para todos? También ¿Y si mi madre trabaja en una fábrica de quiaraben y siempre me lo hace? Sí o sí ¿Y si mi madre es la directora del colegio y la convence para...? Perdón, perdón Pesado ¿Probamos los de colores? Sí, ¿vale? ¿Puedo? Sí Señor pingüino, perdone usted Cerdito Le cambia un poco el sabor, ¿verdad? Tenemos que haber comprado gyoza por si acaso, ¿sabes? Gyoza tenemos ¡Tenemos gyoza! ¿Te gusta tomate? Oh, guau Está bueno, comete la pokebol esa Vale, itadakimasu Yes ¿Nos comemos a Doraemon y a Doraemon? Vale ¿Doraemon? ¿Se puede ver? No se aprecia mucho la cara, a ver, tengo una idea, espera ¿Se aprecia? Más o menos Más o menos Comí un panda, eh Perdón ¡Panda! ¡Panda! Oh, chau ¡Panda! ¿Hasta? ¿Si alguno quieres hacer en casa? ¡Animaos! Mandanos a... ¿A fotitos, no? Si Si os ha gustado este vídeo, dale a la... Suscríbete ahí para ver más recetas, más cositas de Japón Y la campanita que suene Como siempre Y nos vemos en el siguiente video Chao